¡Hola, hola! Buenas tardes, aquí estamos en el concierto de Arche y compañía. Se nos ha cortado un momentito, pero no pasa nada porque esto es el directo y volvemos a empezar. No hay problema, como os decía, estamos en la séptima edición del Festival Urban Fest y hoy tenemos el placer de tener a Arche en concierto. Además, que estar en un paraje, vamos, ahí en un pedazo de parque, que vamos, mejor concierto que este que vamos a tener hoy, imposible. Así que vamos a ver si van entrando y podemos irles conociendo. Lo que ellos nos estaban contando antes es que se han conocido a raíz de la música, ¿no? Porque ya sabemos que lo que tiene la música es que une a la gente. Entonces, pues bueno, han tenido la gran suerte de que uno escuchó al otro y así se conocieron y se animaron para seguir haciendo temas juntos y también fueron al concierto de otro de ellos y se acercaron y hablaron y así se conocieron, ¿no? Los tres cantando y así un poco ha confluido esta historia en la que estas tres personas hacen colaboraciones los unos con los otros. Así que bueno, vamos a ver si vamos entrando. A lo mejor tratan un poquito, yo ya les he dicho que estoy aquí, así que os estoy esperando, chicos, en cuanto estéis. Aquí están. Genial, genial, genial. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Hay problemas técnicos, pero todo se soluciona en este mundo, así que todo bien. Hoy estamos ya. Hola, buenas. De nuevo. Uy, me escucho así como bien. ¿De qué te escuchas bien? Sí, nosotros te escuchamos bien. Sí, a ver, bueno, guay, a ver que a veces me diga a ver si por parte de los queridos se me escucha mal o se me escucha baile o si es que me estoy escuchando así y no pasa nada. No sé. Que, bueno, un poco les he estado contando y lo que nos habéis contado, que os habéis conocido por relación a la unión de la música y que eso es lo que nos ha hecho conoceros. Así que lo que quería preguntar es ahora que me he escuchado con los centros entrepríos que me da. Si yo he escuchado a la gente, a veces, 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 a veces. Si hemos hecho cosillas en este tiempo, dices. Sí, en la cual es que me lo he escuchado bien. Pues sí, la verdad es que hemos hecho un proyecto que hemos colaborado, bueno, Lastra ha colaborado también conmigo, que se llamaba Más Juntos que Nunca, y fue un tema que hicimos por mandar apoyo a todas las personas que estaban pasando en una mala situación. y nos juntamos más de 20 personas, artistas, productores y gente de todo el gremio de la música y la verdad es que salió un proyecto muy chulo. Que bueno, os invito a que lo veáis en YouTube, se llama Más Juntos que Nunca, en mi cuenta, Arche Distrito aparte. Genial. A mí me podéis seguir en mi Instagram y también tengo canal de YouTube. En Instagram es arroba roger, rayabaja, insta, rayabaja. Yo soy de la Lastra Oficial en YouTube y de la Lastra Secas en Instagram. Guay, guay. Pues muchas gracias chicos, yo creo que sin más dilación, yo he sido escuchados, pero que la música empieza, así que adelante. En concierto, en concierto, en concierto, en concierto, en concierto, en concierto, en concierto y en concierto. No os lo he perdido. Empezamos con ello. Pues nada, vamos con ello. Bueno, antes de empezar, a nosotros nos gusta que en los conciertos, sentirnos arropados, que aunque estemos en la distancia, sentir que estáis aquí con nosotros y con cualquier cosa que nos digáis, vamos a tener aquí a un chaval comentarista que nos va a ir diciendo los comentarios que ponéis. Vamos a intentar hacer el concierto entre todos y que lo disfrutemos. Así que nada, vamos a ello. Dime si se ve bien ahora aquí. ¿De manera que se vea la pantalla entera? No. ¿Ahí se ve? ¿Se a ver la pantalla todo el rato? Sí. Dale. Salgo como un galgo, pero algo más perro. ¿Crees que has ganado por llevarse el cerro? No ladres, me cerro. Habré que yo cierro tu boca. Provocas con rocas, yo vengo de hierro. Me aferro a mi ferry y fluyo por este mar. La vida, yo solo un panardo andalarte. Todos lo quieren besar. ¿Quieres pasar? Mi arte trabaja de lujo. Solo acepto fajos de ricos y fijos. Un brujo de rojo me dijo que sabía más por viejo que por ser un brujo. Cojo el consejo, aunque me quede lejos, lo de ese más viejo. La vida se aleja, pero tú no dejes que ningún espejo te saque complejo. Yo ya los perdí. Paso de pasado porque el desicio pasa de mí. Si me dedico algo, solo que está por venir. Tengo para un rato porque tome el elixir. Si vende de la fonética, ya me ayudo a asistir. Yo ética patética que destaca la estética. Estática no es práctica. Lo práctico es un hábito cual mérito se basa en evitar. Habitar la identifica y patética de evitar al resto. Tengo una representación de cada uno. Yo creo que soy un poco más romántico. El mundo está distante y yo voy de frente. No quiero que me engañes con gestos. Sé inteligente. El mundo está distante y yo voy de frente. No quiero que me engañes con gestos. Sé inteligente. Si es verdad que el mundo está distante. Hace tiempo que dejó de interesarme. Primero comentó por partes y resultó que me dio una lección muy importante. Quierete a ti mismo más que a otros. Nosotros así nos sentimos grandes e insignificantes dentro de nuestro cosmos. Y así tú dejaste de importarme. Yo lo considero bastante importante. Porque antes que llorarme arrancó los ojos. Hace tiempo era tan diferente. Porque nada me calmaba y todo me sabía poco. Y ahora que ya no estoy roto como los tapantes. Sigo para adelante aunque me encuentre un poco flojo. Noto como aprieto los dientes distante. Y no, no, no es por el brillo de tus ojos. Es distante a ti, distante a mí, distante a todo. Es distante para no sufrir sin por qué es ni cómo. Es distante a ti, distante a mí. Es distante para irme de aquí. Sin por qué es ni cómo. Es distante a ti, distante a mí. Distante a todo. Es distante para irme de aquí. Sin por qué es ni cómo. Es distante a ti, distante a mí. Es distante para irme de aquí. Sin por qué es ni cómo. Y la distancia es algo relativo. Si tienes una persona que te haga sentir vivo. Hay un camino que sigo y me declino. En verdad ya no necesito estar contigo. Y hay unos recuerdos ocultos permanentemente. Que no sabía que existía. Debido al dolor de siempre. El mundo está distante y yo voy de frente. No quiero que me engañes con un gesto inteligente. El mundo está distante y yo voy de frente. No quiero que me engañes con un gesto inteligente. Bueno, chicos, ¿os va gustando? Me gustaría que pusieran en los comentarios qué os parece a esta gente que le guste. Yo soy el detonador, emisero del 20 de mi mote. Si no me paras a tiempo, conseguirás que la bomba explote. Ejejo, no vivo oscuras, ni imiten censuras, ni conoce tope. Vive los mares de dudas entre barracudas y este cachalote. Tienes un toque que fieble tu brote, que brote mi azote y le ponga mi toque. Que saque estas flotes al trote o al paso, me pienso abrir paso dando capirotes. Que queme la copa, que enfoque te escote, que brote mi droga, brocones, tu popper. Que venga aquí, yo soy que tarde, la peluda jalisote. Hágame este la lotería, el gorrín te quede un lote. De cuberterías, mil tonterías, ni imaginarías que bien quedaría yo. Estos tan serías, sería muy real la vía que agote teorías vacías de filosofía. Quien viva los días, sabía que la mayoría podría hacer que se noden. Mis galimatías son salditudía, mejor que la notes. Si no flipabas, tocabías, te te la dían otro en el trote. Esto es lo que yo quería, bueno, es el disco del cote. Sé cocinar melodías, hacer la poesía, que a mí me ha salgado el cipote. ¡Bum! Contigo que flotes, que heriría el chingote. Año María, de fría, alegría y de esa valentía en desarrollar dos, tres sales y doce. De arte, borse, ni con bote, cobarde entre parces y bases. Y tarde, que ardera, blanco, trancante, equipo de jactarse. Que venga a enfrentarse, que no haya ni quien me derrote. Bueno, ¿y ahora qué? Pues esto ha sido lo que ha sido de recitación. ¿Y ahora qué? ¿Qué más ha acabado? ¿Qué hacemos ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, Roger? Pues esto, mira, esto es una instrumental. ¿Está dando un chaval que está dando amor ahí en el directo? Instrumental de Java Producciones. Escucha, escucha, más atento dentro de tu mente. Y ahora quién, solo dime quién, te ha abandonado como siempre. ¿Quién, solo dime quién, se ha quedado contigo hasta el presente. Y quién, ya no puede ser, que sepa ser tú realmente. Y bien, si eso quiere ser, escucha, más atento dentro de tu mente. Y quién, solo dime quién, te ha abandonado como siempre. Y quién, solo dime quién, sepa ser tú realmente. Eche, eche, a un lado lo malo y lo bueno. Me quedé con lo que tengo, con lo que soy, lo que no doy. ¿Adónde voy? Si a día de hoy yo, yo no me detengo. vengo y entro dentro de mi área siento contento el viento en mi cara al comienzo de algo nuevo ya me cansa repartiendo como siempre el peso de la balanza y es que ya no alcanza ahora subo a este mar y ya no sé ni lo que me pasa por las nubes y flotar y ahora mismo desplego mis alas como siempre la mente abarrotada de falsos testimonios y cosas inventadas estos textos ya no tienen nada pero me siento tranquilo porque estos te jalan me siento vivo en esta mierda te salas y escribo ya no paro nunca más ahora mismo me dirijo al final no sé lo que va a pasar pero sé que tú te irás y por eso ya no estoy en paz y ahora que sólo dime quién te ha abandonado como siempre quién sólo dime quién se ha quedado contigo hasta el presente y quién ya no puede ser que sepa ser tú realmente y si eso quiere ser escucha más atento dentro de y 20 20 am isla flotante cuenta del mundo para cambiar me espero que te rente el perfume de quien que que inunda la corriente de mi mente para estar aparte tras de una mucha sólo para mí a veces me da placer otras veces me hace de sufrir me hace de sufrir aunque yo estoy feliz porque sé que tú nunca te irías de aquí aunque te dejes libre y sólo viajes siempre vuelves ya sea en físico o en forma de mensaje ya me escape de esa cárcel en la que nace la desconfianza de ese corazón negro mate salte al vacío para salvarme junto a las olas del libre y relajarme para este desafío sé que no podrás ganarme y ahora quién sólo dime quién te ha abandonado como siempre quién sólo dime quién se ha quedado contigo hasta el presente y quién ya no puede ser que sepa ser tú realmente y si eso quiere ser escucha más atento dentro de tu mente y si eso quiere ser escucha más atento dentro de tu mente y quién sólo dime quién se ha quedado contigo hasta el presente y quién ya no puede ser que sepa ser tú realmente y si eso quiere ser escucha más atento dentro de tu mente sí sí fuerte ruido también a javi que ha hecho esta pedazo de instrumental increíble javi un abrazo desde aquí decía que no quería cantar que no valía para esto anda ya no se baja bueno que quiere ser realmente que quieres ser realmente no tienes claro lo que quieres es el camino al camino del camino del camino no sé yo quiero ser feliz tú que quieres ya está pues ese es el mensaje no lo decimos por más hay que ser feliz este tema se llama hoy sé quién quiero ser y como yo roger todavía no he encontrado mi camino pero se deshobla lo que quiero ser quiero estar contigo en tus oídos y recorrer tu cuerpo con melodías de placer y yo no sé si esto tendrá sentir vivo pero fluyo como el viento sin saber por qué feliz con lo que hago feliz con lo que digo feliz con mis amigos eso es lo que quiero ser feliz y así sin más pero no te esfuerces y no lo comprenderás feliz y así sin más pero no te esfuerces y pereces ante lo material feliz te puedes clasificar al estar en este estado anímico mental feliz mi letra te voy a dejar para que tú iguales la felicidad hoy sé quién quiero ser un poco mejor que ayer pero menos que mañana hoy sé quién quiero ser el explorador de la felicidad que me falta de dónde debo estar de dónde debo estar hoy sé qué quiero hacer hoy sé qué quiero hacer quiero hacer explorar un millón de historias nos quedan por descubrir avanzar sin parar recorrer cada esquina del planeta sin que puedan detenerme tras caer levantarme y seguir tienes un consejo lo que yo quiero es vivir si vivir te sabe a poco dale al poco y piensa en el porqué no te vuelvas loco poco a poco no pierdas la fe sin ser el rey me enroco y descoloco todo el ajedrez es lo que tienes en mi propio juez si ves que tú destacas después no lo dudes no dejes tu destino en las manos del azar si ves que te resbala siempre que subes tiras en rienda de las nubes y vuelve a empezar quiero ser un poco mejor que ayer pero menos que mañana hoy sé quién quiero ser el explorador de la felicidad que me falta sé dónde debo estar sé lo que quiero hacer sé lo que quiero ser parece que lo tienes claro, ¿no? algo, algo, parece que lo tienes bastante claro sí, un poquito, un poquito qué gracia bueno pues creo que es hora de que te saltes un pistolero creo vienen pistoleros ahora esos tíos ha sonado muy bang bang pero ¿cómo es el bang? aún no es eso tío el bang es otra cosa el bang es el bang el bang es el bang el bang es una cosa con el bang algo como algo como que bang y vas muy de acá nada pararás un tan llamaradas para la llamada de mi clan camaradas van a partir el pan andan por la fina línea entre el bien y el mal todo va según el plan boboca hasta explotar que se cumpla superman porque vive kriptonita por toda la ciudad a ver si quieres salpicado o sesos y varitas de regalo dinamita si mi clima quiere más el ching y ching el palo de este chinchón un da vinci entre panchos, pinchos y pacharan es el dun dun de mi ring ring sin distinguir donde ram yo en mi fase remy sin hacer el ramadán y suena bang de vancouver a bang go pasando por bagdad y que más da de hack es el leve 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 del rap soy el eleve en el m creme nene que te estremecer y hasta que suene crack de la l go back eso es lo que pasa si le das este track un crack te das cuenta que no tienes suficiente fotojack me buscan los hacks con un macho incluso en el google map jugadores apuestan hasta la mesa de blackjack y bang os deseo un crack subir a los hackstacks de la lastra attack yo seguiré en mi nemesis saltando desde cebelín buscando a mi nemesis comiendan si es como snacks bang 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 suena así bang bang ahora voy pillando tu bang suena como bang bang ok creo que tengo que bang tío lo tienes? lo tengo lo tengo muéstralo lo muestro yo yo me presento a tu presente como un ente anti egocéntrico prefiero que sea la gente quien valore nuestro mérito e implícito en mi ámbito habituo a ver el pático del típico lunático que busca ser el tópico quieren escalar la cima sin saber estar en el suelo no caminas sobre una tarima creen que dominan y buscan el vuelo si te sirve de consuelo no creo en los imposibles no digas que no es posible sin intentarlo primero es cierto que muchas veces fracasé subí al punto más alto de mi ego y desde allí salté en estado crítico pero me levanté las hostias me enseñaron a mantenerme de pie busco un hueco un recoveco ubicarme en tu cultura el eco de un aplauso seco me hace caminar seguro aunque el impacto sea duro aguantaré mi armadura no permitas que nadie condicione tu futuro suena bang bang las balas líricas son los que saltamos nosotros roger van aquí a hacer un buff un buff final bang bang bueno que ahora que ahora que os esta gustando gente un abrazo como para el palo para el palo hay algún comentario así que destaque comentarista pues mira os quieren mucho quien nos quiere mucho todos que bien eso para todos que bien ese es uno en máquina que lo estoy haciendo genial lo bonito es tenerlos aquí dice que luego les paga esperamos poder tener un concierto con público dentro de poco tenemos hoy tres personas bueno y una niña cuatro personas de público la niña se ha asustado ahora y se va bueno que algún comentario así que destaque nada todos de ánimo chavales todos de ánimo a por ello a por ello a mi me da un poco de envidia Rafa que es que Roger canta muy bien y yo todavía no he cantado nada con él ¿te importaría un momentito? que te quedas a solas con él ¿te importa? no no lo entiendo me voy a tirar bang bang yo no se mira es terrible como llueve llueve todo el tiempo afuera tupido y gris aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro se queda temblequeando contra el cielo mucha bien la base es mucha bien mucha bien el grito que las enborracha desanada del caer y aniquilarse tristes gotas redondas inocentes gotas adiós gotas adiós 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 tristes inocentes gotas rotas sola ya no saben ni que camino coger caen por mi cara cuando lloras cuando notas todo el llanto que tengo dentro de mi al parecer tristes inocentes gotas caen sobre pétalos de losa se alejan de dolores y temores y convierten los amores en rencores y que vuelen las mariposas y se ve la lluvia a través de mi ventana y a través de ella pule divisa mi trono solo soy otro mono andándose por las ramas me la juzga todo o nada y me quedé a nada de todo y las ganas desaparece y la fama solo explate entera vez si la llama no se extingue solo aumenta cuando crece si quieres ser el que destaca entre todo el banco de peces y encóntame no digas que mi follete es que la suerte de que la suerte no me merece si llegue mas lejos fue por no parar aunque duela y si todo fue sobre ruedas fue porque engrasé mis ejes y comprendes me forjé en la escuela del espeje y al hip hop te aferré al que quizá tu no retes pero si soy lo que soy será que desde el empiete cuando rapeo estoy vivo y si no mi alma perece ya no sonríes ya no doy pena ya solo miro como quien mire un poema cabibajo pensativo en si misma de irreflexivo pensando en como lo digo para darle forma al tema su criminalidad de disney siempre tuvo un plan en la vida real los unos vencen a Mulan de pequeño supe que a la digno llegaría a sultán y de adulto no se volaron que no venga a tener pan tristes inocentes gotas rotas solas ya no saben ni que camino coger caen por mi mente cuando lloras cuando notas todo el llanto que tengo dentro de mi al parecer pero esta es una plantilla gotas caen sobre pétalos de rosa se alejan los dolores y convierten los rencores en amores que vuelen las mariposas que vuelen las mariposas tristes inocentes gotas las cosas caen, las cosas caen, las cosas caen muy bien me gusta, me está gustando el directo me está gustando también sí, a mí sí me gusta igual oye voy a empezar a hacer un jueguecito aquí con todos los que estáis observando y es que sepáis que hoy tengo una sorpresita pesada para vosotros un tema en primicia pero solo puedo cantarlo si me demostráis que verdaderamente amáis esta cultura y que sois muy raperos y que sabéis mucho de rap y que os encanta esta cultura tanto como a mí así que a lo largo de las canciones voy a intentar hacer un jueguecito con vosotros y quiero que me contestéis en los comentarios a ver cuánto os gusta esto entonces, por ejemplo, si yo digo para el garito ese de mierda por las buenas, por las malas bolteretas de flipados no me pueden vais a verlo mejor volver a ser un garito de bacalas ¿cómo sigue? gracias leedme los comentarios luego se contestó nos estamos leyendo, ¿eh? nos estamos leyendo Rafa Rafa bueno, ¿qué? estamos esperando a que contesten al mensaje no me he enterado mientras tal ¿qué pasa si te vienes aquí a cantar un rato? ¿cómo te pilla? bueno, yo creo que no tenía nada mejor que hacer así ¿sí? si quieres, venga ¿qué hacemos? mostrar versatilidad absoluta ¿qué más sabes hacer aparte de cantar? el pino ¿vas a hacer el pino aquí? no, porque es algo de música ah, vale si quieres ¿te hago más música? sí ¿qué prefieres? ¿improvisar? o cantarte algo? eh... ¿qué prefiere público? es que va un poco con retardo va con delay vale, escucha ponme una base si quieres corta el instrumental ponme una base tú perfecto vale ha respondido bien Antonio Antonio ha respondido bien Antonio ha respondido bien dicho Antonio ha respondido bien dicho bien sácate más que lo escuchen a tope ah... vale, cantamos sobre esto yo basta de trolas es Israel contra Hezbollah en Afganistán crían malvas y recogen amapolas no hay diferencias entre una pistola y el congreso todos hablan de progreso yo solo veo retroceso y no me mola es eso dedo que te controla y la balanza se despluma y se hunde por su propio peso los presos ven pasar las horas ya nadie colabora por privarle de su exceso y el pez se muerde la cola y pillo hueso hola alguien ha perdido el seso mientras el banco te roba el papá va dando besos que parecía un feed de Lola ni esto ya me hincha las bolas es nuden y duermas solas por darnos nivel de acceso la OTA no el Dios sabe ya sabes pienso un poco tu vago en la Bartola es muy ajeno a sus maldades yo no me como los mocos el ébola es otra trola y el puto SIDA ya engloba 29 enfermedades ya les vale y por no darle al coco que ni diseñan los rivales si fue poco de azoteas nos toman por animales controlan los militares y barquizos en Corea sientan a otro puto loco yeah quizás no te lo creas pero ellos no estorean sin burladeros ni cocos que la cosa está bien fea pero tienes la tarea de remar contra marea para arreglar un mundo roto ¡Vamos! 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 ¿Ese es el FU? ¿Ese es el FU? ¿Ese es el FU? ¿Quién es? ¡Vale! 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 pues vamos a continuar el concierto me han dicho que Antonio ha respondido correctamente a la... a... Grandfather 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 Big Grandfather vale, muy bien suéltale la primera parte de tu sorpresa ¿no? sí, sí, suéltasela dedicada a ese Grandfather sí ¿se la merece? ¡Eh! ¡Sin miedo a nada! ¡Sin miedo a nada! vale, pues póngala venga, que se la han ganado venga, va sí, se la han ganado esto es un homenaje a mi culturilla espero que la disfruten todo empezó de joven y hace tiempo ni cantaban, ni entonaban ni solían hablar lento cuidaban su lenguaje su métrica y su acento y me quedé prendado desde aquel mismo momento la alta escuela el 995 aquellos tempos las rimas de Magnatis me llevaron a buen puerto Lore nos puso a tono con el proyecto del mono y de trasmonos salió Sharif y su escuela del viento y es que solo importa el rap y sus pimientos wow pequeño telón para escenario tan inmenso desde el niño emocionado que me está buscando su acá al lenguaje veterano de Chacalo Juaninaca esto se vive se goza se siente servicio de habitaciones en la 720 mis tiros como el sol ya notan mis destellos hay noches y suelo sonar con aire en apoyo el rap de mis cascos el rap de mis cascos es para montar un busto el estilo TOSPI de rap es mucho lo justo cerraron cerraron md santajerre mellifisco la rebeld me moví por globalia y comprendí que todo está feo muchas lolas que intentaron y yo las mandé a paseo también tuve un sueño y no es el de morfeo sino el ser el superhéroe de los cómics y pebeos que va repartiendo arte a quien pueda necesitarlo pero hemos criado un monstruo y venimos a alimentarlo me ascendía hasta la cúpula en busca de la verdad yo también muñeco y bando y a las rimas de madna de Madrid al cielo y la ciudad nunca duerme nene de Alicante a Zaragoza y las noches en BCN de Málaga a Valencia y Cartagena es lo que manda de Galicia a Tenerife y con el alma en Salamanca el cenitamo canta diricista a los tejados agradecidos porque somos porque estamos viajé con mi cultura y me dio cientos de hermanos y sin salir de mi cuarto me sentía en filamontano aprendí a no fiarme ni de ellos ni de ellas y seguía el todo terreno a donde llevaran sus huellas me fuejé con los temazos que me dio mucho muchacho sintió el frío de la noche con el supernafa macho lo equipaba con Chiti desde los Cultura Urbana vi lo que falsa alarma veía desde su ventana y lo gozaba con Tata y Cody mano a mano llegan a los buenos tiempos no estarán que un collarcano si ¿recuerdas la primera vez? de los trovadores y sufriste en carne propia sin sones de dolores entre el lola del rap y asciende hasta la cresta y sumergete en la búsqueda de la rima perfecta me han otorgado pasión de respeto ingenio y astutia yo me miro al espejo y de ese tío otro cara sucia pase de 7-5-0 hasta el tirititram de sangre de mi sangre hasta la ataraxia de Abraham los aldeanos tablarán de orgullo y miseria y los venezolanos sacarán todo una enciclopedia desde Paz a Gabilonia ese rap que me enloquece Chile ya tiene azucáis el Puerto Rico a calle 13 mi cor que me pose en freestyle el loco si todo lo veis me cierro dentro de Scarface no escucha un en 2016 me fui pa' los huevos los charles en la caja los aprilopitz ese crash delay el jonas sicario la quiso hate el chaval y rapture slay los huevos 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 este tema es más largo que da muchas referencias os ha gustado cuántos lo habéis pillado cuántos habéis pillado a ojo a ojo sin miedo a nada oye yo creo yo iría soltando la segunda pista para que contesten y luego suelten la segunda parte si contesta alguien vale venga suéltale eso vale a ver quién me responde a esta segunda frase bebí del biberón de Cicerón y de Virgilio hoy soy poeta qué suerte bueno Roger seguimos sí tú decías que tenías miedo a subir a un escenario hoy en día estás aquí subido en el cerpec sí sin miedo a nada sin miedo a nada suelta te dejamos solo pero más acompañado eso es sin miedo a nada me siento extraño es cosa de ir juntos pienso que la fama solo es un tumulto pienso que el drama solo es un multo de personas y de consecuencias de su tristeza y de sus apariencias y luego vienen y te piden exigencias pero no puedo pensar con tanta inteligencia me parece maquiavélico a la vez que ridículo este círculo que han creado mis vínculos en este mundo ético no es mérito ser rico no lo necesito aunque me pico y lo persigo y quién no sueña con haber tenido tanto tanto que te sobrece todo y no sepas ni valorarlo ni calcularlo y empieces a forrar cosas de oro pues claro que he soñado alguna vez de esa manera pero las cosas aquí afuera no están para soñar así que desespera dentro de esta esfera y quiere más y menos al dinero que no llega y yo sentado en la escalera al lado de una bombilla de cristal que me quema y que me dio una vuelta pero a veces ya no puedo verla y por eso no vuelvo a veces sigo andando siempre por el desierto por eso desplegué mis alas no es pura crema la que voy a soldar para poder volar la llave encendida con llamas que me queman y yo atado intentando despegar y lo único que hago es avivar las llamas sin darme cuenta de que tengo que parar y ya no sé de qué me hablas porque ahora mismo no te voy a poder escuchar aunque quiera sigo viviendo ya mi manera así que fuera no te dejo entrar me he creado una barrera para absorber el daño como un chaleco de kevlar para poder seguir tranquilo a donde quiera sin miedo a nada comiéndome el mundo me siento extraño es cosa de ir juntos pienso que la fama solo es un tumulto pienso que el drama solo es un multo de personas y de consecuencias de su tristeza y de sus apariencias y luego vienen y te piden exigencias pero no puedo pensar con tanta controversia me parece diabólico el plan que tienen cambiar de parecer cuando les conviene dejar pasar y restar en vez de sumar todos los trenes y las vías vacías y las hojas perennes caídas en rima de días muy verdes quien hacía que saliese de mi ironía rebelde podría ser un hente que de este mundo saliese vente a mi rincón de paz donde las llamas desaparecen y se van sin más sin notar el calor que emanan debido al 12 pero no me rozan por eso me escabullo siempre a mi misma zona y cada trozo de papel escrito lleva una parte de quien lo escribe yo escribo porque lo necesito es lo que a mi me dice sigue, sigue, vive, vive sigue, sigue, vive, vive y desde entonces ya no tengo miedo oye, ¿han contestado la segunda frase? ¿han contestado? ha contestado ha contestado ¿quién ha contestado? yo ¿han contestado correctamente? con emoción a domicilio creo que sí bueno, no sé si la gente quiere más o no peínate menos que estar muy guapo muy guapo, Roger que te peinen menos sí, es que se me va el pelo para todos los lados si queréis que Roger se haga rastas si queréis que Roger se haga rastas ponedlo en los comentarios si llega a 10 comentarios que ponen se hace rastas se hace rastas si alguien de mi familia está por ahí por favor que diga que no que no me voy a hacer rastas nooo 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 no sé si queréis más o no queréis más queréis más queréis más 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 se escucha raro esto ojo si siento ¿tenemos interferencias? ¿tenemos interferencias? ¿quieren más? ¿quieren más? ¿quieren más? chicos escuchadme una cosa si queréis más eh reconectamos el directo sí porque hay interferencias no ah ah sí vale pues vamos a hacer una cosa vamos a reconectar el directo cortamos vale se vuelvan a meter a todos claro os tenéis que volver a meter si cortamos vale bueno no pero ya sin avisar nada venga sin miedo a nada volvemos ahora metedos tenéis que metedos ahora después eh volvemos volvemos en un momento volvemos un momento deuts Gracias por ver el video.